La Argentina necesita una segunda revolución agropecuaria. La agricultura, la ganadería, fue lo que nos llevó a nosotros a ser potencia. Ahora necesitamos dar el segundo salto, de darle valor agregado a nuestra producción. De animarse a este ruido, este ruido de la máquina encendida, donde hay que encender los motores de la producción. Y de la misma manera que pedimos abiertamente la baja de las retenciones, tenemos que pedir abiertamente una ley de biocombustible al nivel que tienen nuestros países hermanos. No podemos seguir teniendo un corte del 12%. Necesitamos ir a un corte de no menos del 25% para que el grano se transforme en cada una de nuestras ciudades, en cada uno de nuestros pueblos. Gracias. 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 Gracias.